Bien pues amigos, amigas, alegría que se viene para toda la gente digna, para toda la gente que nos acompaña por acá, esperamos que se diviertan, lo disfruten y lo gocen. Queremos también dar la bienvenida a los sanjuaneros de Ibarra, que también está por acá en esta tarde, el señor Renato Clerc, y toda su gente. Esto se viene así, dice. Bienvenida a los sanjuaneros de Ibarra, que también se hace presente ya por acá en esta tarde. Bienvenidos. Voy a Charito a las manos y a los sanjuaneros. ¡Vamos, sedosa, gente alegre! ¡Qué bonito, qué bonito, referida! ¡A seguir bailando! ¡Qué bonito! ¡Vamos, sedosa, gente alegre! ¡Qué bonito, vengan! ¡Qué bonito, mamá! ¡Qué bonito! Y ahora, amigo, la cámaras ¡Es San Juanito Bernabito Jumiño! ¡Muy bien, Bernabito! ¡A ella es mi ópera, Juanito Aguirre! A ver, son bonitos, son alegrías, vamos bailando Y los chiquitos bienvenidos ¡Qué bonito, gente, a ver! Siga, 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 siga bailando ¡Alegrías, divías, divías, divinas! ¡Venga, venga, 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 sabiduría! Por favor, al propietario de la calloneta de Pinceger Por favor ¡Vamos a bailar, gente, a ver! ¡Vamos a ruso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Chivito Hernández! ¡Vamos, Chivito Hernández! ¡Vamos, Chivito Hernández! ¡Vamos, por favor! ¡Qué so! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, Chivito Hernández! A ver esa alegría, gente bonita ¡Qué bonito que vayan a los acuaditos! ¡No se nos enviaré! ¡Qué bonito que vayan a los acuaditos! ¡Qué bonito que vayan a los acuaditos! ¡Vamos a la baila! ¡Cómo la vas a ver! ¡Bien! ¡Eso! ¡Damos con la botecita! ¡Bien! ¡Vamos con la botecita! ¡Vamos con la botecita! ¡A ver la chivita que se mueva! ¡Eso es la chivita con alegría! ¡Baire no va, gente bonita! 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 Otro vencimiento maldonado Poderás que es la alegría Bailando con alegría, mi señor ¡Mierde! 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 Bienvenido ¡Mierde! ¡Mierde! y eso no ahora a gente a ver Marcelo Marcelo con las mucenas las mucenas a ver Chivito Hernández con cariño grande por allá muy bien que bonito es el pasito pasito elegante carajo vamos bailando hermanito judío esa alegría Marcelo gente bailadora Juanita ¿dónde estará? ¿dónde estará? ¿dónde se bendiga mi gente bailadora? ¡Dónde se rendió! 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 Siga, 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 siga bailando siga bailando mi gente alegre ¡Dónde se rendió grande para esos tres chivitos! ¡Y esos tres chivitos a ver! ¡Ese es! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo por Dios! ¡Dónde se rendió! ¡A ver ahora si el paso de los chivitos! ¡Vamos a ver si todavía puede! ¡El paso de los chivitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos bailando! ¡A ver chivo que te avisa! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya que te alegre! ¡Vaya que te alegre! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.